¿Qué huele, güeyes? ¿Cómo andan? Bueno, pues ya andamos acá de regreso y sé que no es da huevo hacer videos diarios, pero bueno, pues ahorita todavía tenemos para hacer contenido, ¿no? Realmente, como pueden ver, la continuidad de mi canal no es subir videos diarios a menos de que haya contenido de algo que a mí me guste y se acabó, bueno, o sea tampoco vamos a sacar este... videos todos los días así videos scam, pero hoy vamos a tratar de subir... bueno, no vamos a tratar vamos a subir más la unión cósmica o esa chingadera este... ¿Cómo se llama? Vamos a... vamos a... vamos a darle, vamos a ver si... si podemos reventarla por ahí, este, me compré unos... me compré unos polvos escucha... se escucha raro, ¿verdad? sí, se escucha raro, güey, pero... pero sí, me compré unos polvos este... ¿Cómo se llama para...? eh... puta, güey, ¿le doy? chinga, su madre, güey eh, está bien eh, para poder hacer eh, los... los... estos aceititos, güey los que me salgan vendibles comerciables, los voy a vender, güey, porque ahorita están muy caros ahorita están muy caros este... porque prácticamente me compré verga, güey, no sé, güey, cuánto me compré, güey me compré un chingo de polvo, güey y aparte está bien caro el polvo, güey, pero bien caro, güey ya me compré como 16... 15 mil 600, me compré, güey este, ayer le metí dos códices, se nota, se nota eh... no, no voy a enseñar el correo, güey, porque pues pa' qué, ¿no? pero... bueno la alianza tiembla, güey jajaja este, pero vamos a vamos a darle, ¿ok? vamos a poner esto por acá, ahorita les digo perrocuá, vamos a poner esto por acá y vamos a darle en en, en, en ah... este espero, espero que Belén esté viendo el video para que sepa que no la estoy dejando a 26 yo siempre soy el que termina yo soy, yo soy siempre el que termina este... ¿cómo se llama? chinganse todas las las, este... las menas para eh... pues para poderlas dejar para poderlas dejar este... bien ¿ok? eh... ahí ando aunque queden en 3, en 6, en 9, güey que... no sé qué chingados les dio, güey por dejarlas en 9, güey, pero bueno a ver, vamos a ver, vamos a darle acá, acá listo ok y... vamos a ver porque estoy seguro de que lo que nos va a faltar sí o sí va a ser esto así que yo creo que yo creo que directito me voy a ir a Arcadia, ¿sabes? este lo vamos a dar por acá de una vez vamos a subir algunas este también lo vamos a dar por acá y... listo porque si se dieron cuenta por ahí tengo por ahí tengo algo que pues quiero usar chingos su madre vamos a usarla este... y listo, ¿no? ya saben que las cajitas siempre las abro al final solamente ayer me compré unos... unos este... aceites gorditos es lo único que hice y... y ya, ¿no? entonces vámonos para... para Arcadia, ¿eh? vámonos para Arcadia no, espérate, espérate, espérate o sea, sí nos van a ir para Arcadia pero me tengo que llevar ¿qué... qué necesito? yo creo que... yo creo que... a ver, ¿cuál de estos? no, no, no me voy a llevar estos y de aquí... a ver, así ¿por qué? porque obviamente voy a tener estoy seguro que voy a tener que reventar para sacar este... ¿cómo se llama? para sacar... para sacar las hierbitas almanegras esas madres azules estoy segurísimo que voy a... me voy a quedar corto entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a fabricar nos vamos para acá y vamos a fabricar los fluidos petreos petreo raro ¿ok? vamos a ponerle así yo creo que... no, yo... bueno, bueno voy a tomar... no sé voy a tomar esta captura y otra vamos a darle en todo ¿ok? 1099 ¿ok? todo ¿todo por qué, güey? porque lo voy a hacer todo por eso entonces este... vamos a ver cuánto nos salieron 278 ¿ok? vamos a ver en cuánto anda esta madre vamos a ponerle en 3.5 vamos a ponerle 3.5 3.5 por... 3.5 por 2.78 a ver ya ni me di cuenta güey 2.78 por 3.5 sé que es menos de mil 2.78 por 3.5 no es 7.3 me gasté más en los pinches polvos creo que no valió la pena sí, creo que no valió la pena creo que mejor creo que mejor los compro ya hechos en fin vamos a darle y vamos a meter el acero oscuro porque estoy seguro que repito voy a tener que romper por ahí ok ok listo vamos a darle ok ok no falles esto que es uy no 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 Bien, 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 bien Bien, eh Hijo de tu Hijo de tu A ver Sabíamos que no iba a ser fácil, pero Bien, güey Eh, que les dije, güey, que les dije Y del otro ya andamos, eh Del otro ya andamos A ver, vamos a ver Uy, es que ya pide cinco, cabrón Ya pide cinco Y de esto, ve, güey Cómo nos lo fumamos, güey Ve cómo nos lo fumamos, güey Ok, a ver, entonces Ok, a ver Primero Primero, primero, primero Vamos a darle aquí Yo creo que vamos a comprar unos diez Vamos a comprar doce Ya después nos ponemos a mano Con los, con los asaltos Y Y Y pues siempre dice mamá Que no, güey Que no las iba a vender, güey Que no voy a hacer oro Que Que intente hacerme oro de otra forma, güey Ok Watafark Watafark Ok A ver, vamos a ver Empezamos Tenemos una espadita No, no es esa espada, ¿verdad? Esa espada no es Ok Bien Ok Uno Hijo, güey Que me fallen como a la tercera, güey Que me fallen como a la tercera, güey Para que me den más Bien, bien Bien, 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 bien Bien Sube, 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 sube Sube, sube, sube Bien, güey Y ahora sí ya rompete eso, chinga Seis nada más, güey Oh No lo voy No, no lo alcanzo a subir, güey No lo alcanzo a subir, güey Que pinche coraje, güey No lo alcanzo a subir, güey No lo alcanzo a subir, güey Que coraje No Oh Oh, que puto coraje, güey Bueno, tengo más cosas, güey Tengo más cosas por Por romper, güey Tengo más cosas por romper, güey Pero Ahorita con eso Ahorita con eso Son 20, no mames Fuck Ok Ok, primero Primero le damos a los tesoros Que ya los tenemos por acá Ok, bien Al 3 Ah, pero ya vamos No mames Que al 4, güey Hijo de tu reputísima madre, güey Y no me dio, güey No mames Ah, mi suerte es Es enorme, güey Mi suerte es enorme, güey Chingada madre, güey Ya me piqué, güey Ya me piqué, güey Ya ves Bien Bien Este nomás no quiere subir, güey Ok A ver Tons 32 Uff Y fallas Hija de tu pinche cola Y fallas Hijo de tu puta Y fallas Hijo de tu Dios, güey O sea Dios, güey A ver Carajo, güey A ver No seas cabrón, güey Ya rompe, tija de tu No mames, güey Qué pido Y no me dio nada, güey Güey Güey, que estas no dan O qué, güey Sí dan, güey Entonces, qué pedo con las otras Ya se me No, güey Ya se me Güey, qué pido Ya, de una vez, güey Ya, chinga su madre, güey Esta madre, güey Me lleva, güey Me lleva Igual, a ver A ver si recuperamos eso, güey Con Con las madrecitas Esas ¿Cómo se llama? Con Los pinches fragmentos Esos pedorros A ver Bien, 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 bien 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 F*** 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 Dios, güey Dios, 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 Dios Dios Esta, esa sería la última No sé por qué, güey Porque se llama bonita Creo que, creo que por eso la dejaría el último Se rompió Se rompió Bien Dios, güey No me jodas, güey Hijo de Espectromita A ver Igual este Este podemos probar, güey Este podemos probar Porque Pues igual Si sale bien Lo podemos poner En un deck Que tengo Así que Si sube al 3, güey Pues qué chingón Si sube Si no Pues ya Qué mal, ¿no? Igual que 12, güey 12, 12, 12 Si, nada más 12, güey A la primerita, eh Y ahora le toca esta Bien Uy, 32, güey 32 No mames 32, güey 32, güey 32 Bien, güey Bien A ver, güey Si ahora Si no llegamos, cabrón No mames O sea A ver ¿Sí me explico? Ya, güey Sería una mamada Si no llegamos, güey Eran 32 Ah Qué idiota estoy, güey No, güey Y me bajó, güey No mames Creí que eran 32 De las otras, güey Y volvió a bajar, güey No 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 Yo que los iba a vender Según, güey Mil Cuatro mil No, güey No, así se me va Se me va todo el mes, chavo No mames No 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 Y vuelva a fallar Venga, ocho Ocho Haga el siete Vea lo que nos quedamos A ver Yo bien contento pero eran Las criolitas esas madres O sea yo bien contento creí que era Creí que eran esas madres Pero no wey Son este Son las criolitas wey Dios wey Dios, 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 Dios Dios A ver déjenme ver Ok Perdón es que Eh, joder Eh A ver Siete Esta madre wey Subió al tres Entonces De, del mazo de Del mazo de Este mazo Vamos a ver cual tengo al tres Ese ya lo tengo al tres Ese lo tengo al dos Ok, vamos a reventar esto Ok Listo No me dio wey Yo, yo bien Pinche emocionado wey Pero son criolitas wey Entonces vamos a subir Este tesoro lo vamos a equipar Aquí Listo Ok Fork 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 Todavía hay salvación Tres mil Seiscientos Doce Doce Wey Tres mil Seiscientos Wey Que era A las Las espectromitas Wey Chango Esta es de evasión De crítico Y esta que tengo Equipada es evasión PM A ver esta Esta que es de PM Pues si Pero ya rompete No mames Ya Hijo de tu Wey Wey What The Fuck No Mames A ver wey Me pongo otra vez este Chino de su madre Wey Wey En buen plan No digas mamadas Wey Ya no tengo De estos Ah Pide de a dos Wey Las espectromitas Piden de a dos Wey No seas No seas cabrón Wey No seas cabrón Wey No seas cabrón Wey Wey Espero que el poder Haya subido un chingo Wey O que si se note Wey Que ahora si se note Wey No mames Ok Dijimos que eso Le vamos a dejar Va Ya rompete Mierda No mames Si no me dio Wey Bueno eso si me dio Wey Me dio doce Me dio doce Ya tengo mas que romper Wey Asi que Vamos a Vamos a usar La caja de evento Wey Dios Wey Esa es tan Espérate Wey Porque A ver Vamos a ver Ok Fuck Ok 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 Ah es que esta Esta sellada Va Ok 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 Adios Ok Ok Venga 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 Puta madre Wey A ver wey Costo una piedra Legendaria Ok Ok Creo que ahora No tengo para esto 300 Ok De ese Necesito 77 Wey No mames No tengo Wey A ver Cuanto están Si 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 Este si Ya esta Mas Decente Wey Ajá Ok De este De este Nada mas Serian 12 De este No necesitaríamos Tantos No No Tampoco No te pases Este Uy Este si Va a estar Caro Necesitamos 215 Este si Va a estar Caro Mira Justo Esta Y de ese 200 Uy Este si Va a estar Carito Esperame Había uno 130 Y Necesitaríamos 70 Mas Este Uhhh Oh yo creo Que esta Wey No se que No se cual Foto Termine Mejor Wey Pero Esta Acelerar 28 Mil Wey Tiempo de Aceleración De apertura De cajas Bien Wey Bien Wey Voy a abrir Los cofres .72% Más rápido Eso me gusta Wey Ya Esto Obviamente Wey Ahí se queda Wey Esto Ahí se queda No Mames Grado Tril Grado Tril Pues ya Vieron Lo que Costo Wey Dios Lo que Costo Wey Osea Neta Wey Lo que Costo Cabron Tres Ahorita Creo que Creo que Está en Veinti Algo No Veinticinco Creo que Es como A ver Ok Ahorita les digo Que voy a hacer Ya andamos Por aquí Wey Este Catorce Necesito Catorce Necesito Diez Así Tres Tres Me hacen Falta Tres 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 Ok Dios lo que Costo Wey Lo que Costo Wey No mames Estoy temblando Wey Osea Neta Wey Literal Wey Lo que Costo Cabron Contaba el otro De mil Aquí No Vamos a ver Si con eso Con eso La A ver si Con eso La alzamos Ya de una vez Wey No 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 Aunque no salga uno más Voy a revisar Ok Ahí está, güey Ah, Dios mío, güey A ver, güey En cuanto a poder, güey Ya habíamos hablado, güey, que el poder Vamos a ver, tenía 311, ¿no? Eh A ver si Si con este, güey Pues ya lo voy a acabar, güey Ya chenga su madre, pues ya qué, güey Ya andamos aquí, güey, no mames Ay, Dios mío, güey No mames Güey, conclusiones, güey Si llegaste hasta esta parte del video Yo no sé Qué tanto sea No sé, güey, sigo en shock ¿Sabes? No sé, güey No sé, güey No sé, güey No sé No sé si sea No sé si esté bien No sé si esté mal, güey Eh No sé, güey No sé A ver Ahora sí Vamos a revisar las estadísticas Digo Ya aquí Podrías Parar el video Si Todavía sigues aquí Pero a ver Esto nos dio crítico Esto nos dio ataque físico Experiencia de caza Prove de éxito de desarrollo Cuento de daño a jefe A ver, güey Yo lo veo bien, güey Yo lo veo bien Yo lo veo bien Pero Muy caro, güey Ahora Podemos recuperar Es que no sé si decir la inversión, güey ¿Sabes? O sea, realmente ahorita No sé si decir la inversión No sé No sé, güey Vaya Estas pues obviamente las podemos vender Pero de estas madres Puta, diecinueve Ya hasta las voy a guardar, güey Doscientas setenta y cuatro Pues fíjate, güey Con la Con la broma Ya estamos Si no es que Ya podemos Armar No, espérate De esta creo que sí tengo, ¿no? De las rojas Sí Con la broma Ya podemos Armar Este Y falla, güey Y falla No que tenía probabilidad De Éxito Chingada madre, güey Ahora esta Pues ya esta de una vez, güey Ya Trágatela Ágale Este Con la broma Podemos sacar ¿Qué podemos sacar, güey? A ver Con doscientos ochenta y algo ¿Qué podemos sacar, güey? ¿Qué podemos sacar, güey? Le voy a sufrir al editar Bueno, no No, no es cierto En esta compu no A ver ¿Dónde chingados se compraban O se hacían Se fabricaban Las cajitas de No era aquí, güey Era aquí Justamente con esta Babosa, güey Ok Y quince legendarios Y quince legendarios ¿Cuánto cuestan Los legendarios, güey? Treinta y seis Espérate Porque aparte No sé si me vaya a salir Lo que yo quiero Dos ochenta y tres No mames Que está en esto, güey Dos ochenta y tres Por cinco, güey No, güey, no mames Me sale Me sale mejor Me sale mejor venderlos en Asia Creo que ya está más caro Puta, güey No sé, güey No sé A ver ¿Cuánto habíamos dicho? Por cinco Cinco por Dos ochenta y tres Así los voy a subir Si se venden Qué bueno Si no No No, no era mil cuatrocientos cincuenta Era mil cuatrocientos Treinta No Mil cuatrocientos veinticinco Mil cuatrocientos veinticinco Mil cuatrocientos veinte Así, güey Si se venden Qué bien Y si no, güey Me da igual, cabrón Ya todo emputado, güey Es que no mames A ver Este Este vale punto catorce O sea, por Punto catorce, güey Punto catorce por Trescientos cuatro, güey ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Chinga tu madre, güey No mames A ver, pues ahí está Espero que se hayan entretenido, güey Yo no La neta la pasé como el culo, güey Este Espero que se note De verdad Espero que se note, güey Todo emputado, güey O sea, el chile Espero que se note Esta madre, güey Espero que se note, güey Porque no mames No mames lo que costó, güey Dale, pues Ahí está, mira Este sí Este sí Ya No, güey No me da Son doce Ya pide doce Entonces Ahí vamos, güey Poquito a poco Dale, pues Cuídense Espero que les haya gustado El video Espero que Ustedes no les falle tanto Y espero que tengan Muchas hierbitas De esas, güey Porque Dios, güey Neta Me duele la cabeza, güey Neta Se los juro, güey Se los juro, güey Se los juro, güey Está De la Verga, güey Pero bueno Al final Se logró Ahí se queda ese, güey Ya los demás Pues no sé No sé, güey Si vengo a un evento Donde den mil Hojas de esas, güey Pero estuvo Muy, 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 muy Cañón Sale, pues Cuídense ahora sí Bye